Remixeando DJ Lore Bombax Ay, dicen los sabios del viento Ay, dicen los sabios del viento Que cuando se acaba la hora Que a mí no me conviene Soy otro consejo Yo vivo en mis sueños Yo la noche oscura Porque me he vuelto de amar Ay, ahora que ya estoy harta de decirte Te mandaré con la paz La buena vuelta Yo sabía Yo sabía el que mal en ti Que a mí no me conviene No May, no May, no May Leine, 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 leine Y te lo puedo hacer leine Y te respiro cada día Y yo no fuera quererte Me quiero perder la vida Y yo no fuera quererte Me quiero perder la vida Dime que me quieres, dime que me amas Que si no vives, que yo no lo acabo Dime que me quieres, dime que me amas Que si no vives, que yo no lo acabo Dime que me amas 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 Muñecita Ay, muñecita Ay, mala Tú eres mala, 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 mala Tú eres mala y prisionera Que no hay nadie que te entienda Ay, mala Ay, mala, 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 mala Que, mala, mala, mala Ay, mala, 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 mala Que, mala, mala, mala Ay, mala, 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 mala Ay, mala, 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 mala Ay, mala, 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 mala ¡Gracias!